Bienvenidos todos al Musical Excellence Program. ¿Y por qué en inglés? Aquí todos nos gusta más inglés. Suena más como sofisticados. Dime una propuesta. No hay más. Una visión para tu futuro. Hagamos una balda. Un tres. Es un nuevo récord, ¿no? Soy un coluchi. Puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, si quieres que te perciban diferente, tienes que hacer algo diferente. ¡Colombia para todo el mundo! Yo soy de esos artistas que les gusta ganarse su público. Esta ya no soy yo. ¿Quieres dejar atrás todo lo que hemos construido? No seas tan dramática. Tocar con una bandita de principiantes. Nadie de primero ha ganado nunca. Todavía no, ¿eh? Esto no es un espectáculo. Vamos a darle a la escuela lo que quieren. El hijo de la política más importante de México al pobre, pero muy talentosa, niña de base. Va a caer. ¿Qué está pasando? Bienvenidos, novatos. ¿Puedes que empiece el show? No ha habido una novatada en 18 años en el Eus. Puede ser... La logia. La logia estuvieron en contra de nosotros desde el principio. Qué raro. Pensé que solo pasaban las telenovelas. Ok, pues tú me vas a ayudar a encontrar a los culpables. Mis papás me van a sacar de la escuela. ¿Sos popstar de D y justiciera de noche? ¿Qué sos? Creo que te tiene un poquito de envidia, Hanna. Él fue el que nos manipuló a todos. ¿Crees que estamos sin problemas? Hay que expulsar a todos los involucrados. La fama no nos trae nada bueno. Cuídate, quienes tienes cerca son los que te quieren traicionar. Y también tienes haters, ¿no? Significa que ya lo hiciste.